Hola Leo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a revisar es lo que te trae este eclipse de hoy, de 21 de enero de 2019 que grandes cambios vienen para tu vida a partir ¡guau! todas las cartas quieren saltar y saltar y hablar y hablar que grandes cambios vienen para ti en tu vida Leo a partir de este eclipse de 21 de enero de día de hoy en adelante, los próximos 6 meses que viene para ti ¡oh! que bonitas cartas venga a nivel de temas de trabajo a nivel de temas de trabajo hay una compensación para tu vida parece ser que se solucionan graves problemas y grandes problemas que venías teniendo para algunos va a ser un tema digamos de un cambio de trabajo para otros directamente son temas documentarios papeles que se solucionan o que se ponen como deberían de haber estado en justicia para ti puede ser una etapa de arreglo de cuestiones hipotecarias o de alquileres de vivienda hay gente que va a estar directamente iniciando nueva etapa de vida dejando atrás tal vez una etapa problemática una etapa donde vamos a decir algunos problemas familiares le tenían como podemos decir como cabisbajo como sobrecargado momentos bastante bonitos para las personas de Leo que se sienten más contentos con regalos que les trae el universo la solución ya te digo a cargas que llevabas nuevas etapas en tu vida objetivos que se empiezan a cumplir sobre todo esa solución de problemas para quienes llevaban juicios pendientes luchas legales llega la justicia a tu vida la verdad es que hay tema muy bonito para la gente de Leo un consejo adicional dice que hay que digamos recibir opiniones de los demás estar al tanto de lo que los demás nos puedan un poquito aconsejar porque hay posibilidades de llevar esto de la mejor manera o de una manera más rápida cuando contamos y visualizamos todos los elementos no necesariamente tenemos que hacer exactamente lo que los demás nos digan sino tomar en cuenta esas otras visiones de los problemas para tener como una una visión más panorámica y poder decidir mucho mejor y más rápido ¿ves? ahí están los buenos consejos las ayudas que van a ser de grandes ideas grandes apoyos ¿sí? para terminar con las situaciones que nos molestan o que nos pueden estar perturbando en este tiempo se vienen momentos bonitos momentos de dicha y grandes regalos tan esperados por los Leo dados por el universo materialización de estos sueños que vas a estar festejando Leo sobre todo quitarte de en medio esas cargas o problemas que andabas teniendo como siempre si te ha gustado este vídeo dame tu like compártelo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa abajo de este vídeo nos vemos muy pronto adiós como siempre por favor no 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 en lo